¡Ahora sí! ¡Llevo el show! ¡Suave, suavecito! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Y el famoso! ¡Triqui, triqui, pán! ¡Triqui, triqui, pán! ¡El payaso! ¡El famoso Chilaquil! ¡Su esposa! ¡Pania 97! ¡Para todos ustedes! ¡Todo Cucuca! ¡Llevo el show! ¡Pania 97! ¡Pania 97! ¡Esta noche! ¡Para! ¡Sabar! ¡Ahora! ¡Animo, señores! ¡Esta noche! S.K.S. ¡Esta noche! ¡Se ha hecho! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ились. ¡Esta noche! ¡Y no! ¡No! ¡Estoy no! ¡Esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!